¡Fuera, grupo primer! Hay música en río y es tu, muchachos, que nos amanecimos. Es la de la vida y tu vida regresando, allá por Las Vegas se avisma posando. Es perdió el siguiente que le está ganando, luego hasta las piezas que está visitando. En un tiempo recibo en espasa volando, una hermosa dama lo va acompañando. No se conoce ni a la manera que se dedica, y no lo pregunto. ¡Fierro! No piensan cuando, cuando andan tomando botellas del exceso, cuando andan los altos. Luis Vidor, para la ocasión, se enteran con firmes y elusieron. En izquierda y en azul, no hay que estar discreto, porque este muchacho, como todo el mundo, tiene su secreto. ¿Y quién no tiene sus secretos? ¡Gracias!